Esta es la historia de Joe Duque, un joven apuesto que... ¡Qué vergas va a ser apuesto este pendejo! Este es mi puto cuento, y si yo digo que es apuesto, pues lo es. ¡Está bien, está bien! Como les iba diciendo, este apuesto joven vivía en la selva, disfrutando de todas las maravillas que le proporcionaba la madre naturaleza, alimentándose de... ¡Qué vergas es eso! Bueno, de gusanos y esas cosas. Un día, aburrido en la inmensidad de la nada, tuvo una idea. Decidió hacer videos para YouTube. Con tan mala suerte... que no tenía internet. ¡Wilson! ¿Qué? Pero si esto no es el náufrago. En fin. Dejó un mensaje a sus amigos. Se dio una delicada ducha. Partió a su cueva por sus pertenencias sin antes despedirse de su hogar. Partiendo a la ciudad para poder hacer sus videos y vivir de YouTube. ¿De qué va a huir ese pendejo? Pues de lo que le pague tu madre por acostarse con ella, pedazo de... Así termina esta bella historia, aquí, en Los Cuentos de la Cera. ¡Gracias! ¡Gracias!